Vamos a hablar de la jubilación docente y luego vamos a estar con Paula atendiendo por supuesto las consultas de nuestros televidentes que por suerte son un montón y nos acompañan. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día a todos. ¿Cómo les va? Vamos a hacer un repaso por lo que es la jubilación docente. Recuerden que el docente tiene un régimen especial, por lo cual se van a jubilar un poquito antes. Sí. Pero no porque tienen un beneficio en sí. Si es que no hay reforma, ¿no? No, todavía no hay ninguna reforma y esperemos que no haya una reforma. Yo tengo una conocida que cruza los dedos para que no salga. Pero expliquemos eso. El docente está pagando para su jubilación anticipada. El docente paga un 13% en su boleta para una jubilación anticipada. Sería muy injusto que salga una reforma y que ellos no se puedan jubilar. Seguro si sale, perdón doctora, que me interrumpa, se judicializa. Se judicializa, sí. En el caso sí tendrían que judicializar porque es inconstitucional, que vos durante toda tu vida laboral estés haciendo un aporte del 13%. De acuerdo a un régimen determinado. Claro. Y que de pronto, justo en el momento que te toca jubilarte, no puedas jubilarte. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Habíamos quedado en eso. Bien. El requisito a la mujer tiene que tener 57 años, 25 años de servicio, por lo menos 10 años frente al curso. El varón a los 60 años se jubila. Y los docentes especiales y de frontera es con 25 años de servicio sin límite de edad. Recuerden que en Tucumán no está la jubilación para el docente de frontera porque no tenemos frontera. Pero sí está para el docente que tiene o que da capacitaciones especiales. Claro. Frontera cuando es con otro país, ¿no? No el docente que enseña ahí al límite de Catamarca, por ejemplo. Exactamente. Para que se entienda. Sí. Nos pasó mucho que era zona desfavorable o de frontera. Pero bueno, acá en Tucumán no está reconocida la zona desfavorable, lamentablemente todavía. Sí le pedimos al ministro Lismayer que sería muy bueno para los docentes que deben cruzar varios obstáculos para llegar a sus escuelas, que les den ese beneficio. Bueno. ¿Con cuánto se jubila un docente? El docente se está jubilando hoy con un 82% con respecto a su última boleta de sueldo, que es al momento de presentar el cese. Ojo con eso. El cese condicionado que firma el docente en el Ministerio de Educación lo hace a veces hasta seis meses antes de que le salga la jubilación. Entonces, posterior a la resolución del trámite, sí tienen que presentar un reajuste a ver para que le actualicen con su última boleta de sueldo. Muy bien. Ya vamos a estar con los mensajes que han llegado ya a nuestro canal. Había uno, Paula, que ya fue leído, comentado, pero amerita la respuesta de la doctora. Sí, sí. Dani, nos escribieron por acá acerca de si es que una persona jubilada dice cobra la mínima y cobra además salario por dos hijas discapacitadas y trabaja en blanco. O la perjudicada en algo, la perjudica en algo a la jubilación, consultan. ¿Está cobrando la mínima una persona jubilada y a la vez está trabajando? Sí. Perdón, Paula, que no estoy entendiendo bien la consulta. Si una persona está jubilada con la mínima, ¿sí? Que cobra el salario de las dos hijas discapacitadas y trabaja en blanco. Yo te comento, si ya estás jubilada... No podés trabajar en blanco. No, sí podés trabajar en blanco. Como docente no, porque es un régimen especial. Pero el ordinario sí te permite. Lo que pasa es que no estás aportando a tu jubilación. Toda esa plata va hacia Fondo Desempleo u otros planes sociales. Entonces, no te está beneficiando seguir trabajando en blanco. No sé si hacia ahí apunta tu pregunta. Bien. Después hay otro caso. Tiene 64 y cumple 65 en diciembre. Tengo 41 años de servicio en la Municipalidad de Capital. ¿Me puedo jubilar? Sí, por supuesto. A los 65 años y con tantos años de servicio sí te podés jubilar. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Recordá, por favor, acércate a Recursos Humanos e ir informando que vos tenés la capacidad y el doble requisito para jubilarte. Vas a cumplir la edad jubilatoria y tenés los años de servicio. Nunca se olviden de acercarse a lo que son Recursos Humanos porque muchas veces hay que blanquear boletas o hacer alguna reforma con respecto a los pedidos. O por ahí las mismas certificaciones de servicios demoran porque es un trámite burocrático dentro de este tipo de instituciones. Doctora, reiteremos. Los años de aportes para jubilarse, ¿cuántos son? Son 30 años de aporte con 60 años la mujer y 65 el varón. Acá tiene 41 años de aporte, aparentemente. Excede la cantidad. ¿Tiene algún tipo de beneficio extra o no? Sí, tiene un beneficio. ANSES, a partir de los 10 años que excede, o sea, en este caso el señor sí lo excede, le está pagando y aportando 1.5% de más sobre lo que sería su boleta de sueldo o sobre lo que sería su haber jubilatorio. En plata es 2,50. Es poquito, sí. Claro. No se nota mucho, pero es un beneficio. Bueno, mínimo, pero... Nos pasó de jubilar a los niños cantores. ¿Sí? Claro, empezaron a trabajar a los 8, 9 años y tenían muchísimos años de servicio y no se nota mucho en cuanto a la haber. ¿Pero cómo? ¿De esa edad ya están registrados como trabajadores? Claro, eran los niños cantores de la lotería de acá, de la Caja Popular. Sí, 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 sí. Sí, ya estaban registrados como trabajadores en blanco y era la forma de ingresar a trabajar en la Caja Popular. Muchos son niños cantores. Bueno, sigue cantando. Lalo Cardoso era niño cantor. Bueno. Nuestro colega, amigo, él era niño cantor. Mira. Y cantaba bien. Sigue cantando. Los números. Lo que pasa es que después ya creció. Y ya no se toma niños cantores. Claro. Y desapareció la lotería. Claro. ¿Qué otra consulta, Pau? Un minuto. Un minuto. Porque está Arjona desde... ¿Guatemala o Amaicha? Ah, Amaicha. Vamos a sacarlo también. Pero este está en Amaicha. Por acá, acerca de una maestra que tiene 57 años y 10 años de aporte. ¿Se puede jubilar? Mira, por el régimen de docente, no. Mínimamente tenés que haber aportado 15 años a lo que sería el régimen. 10 años frente al curso está perfecto, pero es muy poquito. ¿Qué hacemos con los 5 que faltan? En ese caso, lo que pueden hacer es completar con tareas de cuidado o comprar años por la nueva moratoria, que era la ley que estábamos avisando. ¿Ahí sí? Ahí sí. Igualmente, tienen que pasar el socio económico y por ahí los sueldos docentes no permiten que pasen ese socio económico. ¿Con qué sueldo pasás a un socio económico? Y tiene que ser la mínima. Como mucho, 10 mil pesos más que la mínima, llegar a 60 mil, 70 mil y no están permitiendo. Además que... Estamos hablando, eso es el básico, porque sobre eso se toma. Sobre eso, pero en un socio económico no solamente vos decís, bueno, está bien, yo tengo un sueldo tanto, pero le he prestado la tarjeta a mi hijo y mi hijo ha gastado muchísimo en la tarjeta y eso también se hace un control. O sea, el cruce de datos no solamente es sobre el sueldo, también es sobre sus gastos de tarjeta, sobre si tiene casa, sobre si tiene auto. El cruce de datos se hace como por el chiquitaje, por decirlo, al grande no se cruzan tanto los datos. Exactamente. Es para evitar que la más gran mayoría ingrese a ese servicio, digamos. ¿Qué más, Pau? Bueno, nos escriben por acá, doctora, si es que el gobernador y el vicegobernador van a dar efectivo el 82% a los jubilados, que ya está decretada la sentencia y, bueno, obviamente de cara a las elecciones. Bien, el gobernador y el vicegobernador, mucho no tienen que ver, eso tendríamos que hablar con... Es a nivel nacional, no se olviden, sí, lo que sería ANSES, es una entidad nacional y es a otro nivel. Saliría del Congreso. Exactamente. Bien, nos escriben por acá otra de las consultas. Quería saber si la pensión no contributiva pasa directamente a cobrar la jubilación mínima. Yo cobro la contributiva, pero no entiendo si hay que ir a la ANSES. Bien, en el caso que vos estés cobrando una no contributiva y lo que quieres hacer es cambiar por una jubilación, sí, pasás a cobrar la mínima, pero de esa mínima te van a descontar los años de aportes por la ley de la nueva moratoria. Bien. Bien. Por acá, bueno, justo estábamos hablando del niño cantor. Acá hay un caso, el cual fue cinco años, niño cantor dice, y no figura en el historial laboral de ANSES. Mirá hasta lo que llegó, Juan. Claro. ¿Qué se hace en ese caso, doctora? Vamos a la caja, vemos lo que serían recursos humanos y pedimos el reconocimiento de esos servicios a través del formulario 6.2, que siempre le digo que habla sobre la historia laboral, y eso es el reconocimiento de servicio en ANSES. Bueno, son cinco años. Está perfecto, son cinco años. Cuando no los tenés, los necesitas, un montón. A ver, ¿cómo es el trámite? Tiene que ir a la caja. Tiene que ir a la caja. Recursos humanos. En la parte de recursos humanos. Llevar. Si tiene alguna prueba, seguramente algo tiene que tener, o en ese momento, los recibos de sueldo. ¿Cuándo ingresó a trabajar? ¿Una foto, un video? Por ahí la foto y la video, no. ¿No sirve? En esa época, no, no es que no sirve, sino que en esa época no se... No se hacía, no era algo común. Había que extraer un fotógrafo, acuérdate. Claro, estaba un fotógrafo oficial. Pero sería importante que lleves tu recibo de sueldo o tu designación en ese momento para informar cuál fue tu alta y cuál fue tu baja y así ellos te puedan dar una certificación de servicio y posteriormente saques un turno en ANSES de reconocimiento de servicio y eso agrega tu historial laboral, ¿sí? Todo lo que no tengan en el historial laboral tienen que solicitarlo en las empresas que trabajaron. A través también lo pueden hacer de un telegrama ley que es gratuito. Bueno, doctora, nos queda mucho mensaje, Juan, que van a ser trasladados a... Personalmente, privadamente. Ahí está, para que ya lo sate. Y nos vamos a contestar a todos. Doctora, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno.